Fue un año complicado, habíamos arrancado el año pasado con una buena pretemporada, ya teníamos un equipo bastante sólido, lamentablemente vino este problema de la pandemia que afectó a todos. Y hoy nos encontramos acá de nuevo, tratando de arrancar ya hace unos 10 días, y sumando de a poco chicas, recuperando las que habían dejado y algunas chicas nuevas que se fueron sumando para tratar de hacer esto que nos gusta a todos, que es jugar al fútbol. Seguro, es también complicado porque la pandemia seguramente que hizo que se tenga un trabajo muy bueno que estaban haciendo ustedes hasta marzo del año pasado, pero bueno, lo bueno es que dentro de todo se ha mantenido el equipo. Sí, sí, te digo la verdad, a nosotros nos afectó bastante, el sentido que habíamos hecho una muy buena pretemporada, habíamos tenido unos buenos resultados en los lugares donde fuimos a participar, y bueno, que es como prácticamente volver a arrancar y empezar todo de nuevo. Seguro, y cómo encontraste a las jugadoras, por ahí también el tema de que todo el tiempo que pudieron haber aprovechado, lamentablemente no pudieron hacerlo. No, 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 costó mucho, está costando mucho, tenemos chicas, como te decía antes, cinco chicas ya lesionadas, propio del tiempo que estuvieron paradas, prácticamente sin actividades físicas, si bien hacían algo de gimnasio, algo de bicicleta o caminata, las que podían, pero no es lo mismo como una pretemporada para el fútbol. Seguro. Aproximadamente, Miguel, ¿con cuántas jugadoras estás contando hoy día? Y ahora arrancamos con 25, si bien hoy no están todas, te vuelvo a repetir, muchas lesionadas, otras chicas con trabajo y horarios complicados, pero en el grupo tenemos 25 jugadoras. Bien, ¿y qué días se están entrenando aquí en el Depor? Por ahora estamos entrenando miércoles y viernes. Bien. Yo creo que a partir de la semana o la próxima vamos a agregar un día más a la semana. Seguro. Y me decías también, Miguel, estábamos charlando fuera del aire, que este año, por lo menos en esta primera parte del año, no van a participar del campeonato de Liga Esperencina. Contame un poco cómo viene la mano, cuáles son los planes en relación justamente a la competencia. Bueno, no, si bien he hablado con la comisión directiva, le propuse que nosotros de este año no participar, yo prefiero formar un equipo este año, tratar de enfocarnos en la jugadora en cada puesto y tratar de sacar lo mejor de cada una en el puesto que la pongamos a jugar. La idea es que no sea más fútbol femenino Unión Progresista, sino escuela de fútbol femenino Unión Progresista. A eso nos vamos a apuntar, nos vamos a dedicar este año o este medio año, no sabemos bien todavía, pero a tratar de formar una base y el año que viene, o a evitar el año, tener un equipo bastante consolidado. Seguro. Enfocarse un poco más en la formación de jugadoras, en la formación de chicas, para que en el momento en que lo crean conveniente, presentar justamente un equipo al campeonato de Liga Esperencina. Sí, sí, sí. Yo, como le decía a ella, yo me quiero enfocar más en formarlas. En formarlas como jugadora y, como te decía antes, en cada puesto, que aprendan a jugar en su puesto y aprendan muchas cositas que todavía hay muchas chicas nuevas que nunca jugaron, son chiquitas y entonces está bueno tratar de que aprendan y se formen jugando en un puesto fijo. Seguro. Se te nota muy comprometido con este proyecto. Sí, sí. Yo lo estuve pensando bien. Mi día no era seguir este año por temas laborales, pero bueno, una reunión con la subcomisión de las chicas, digo, bueno, vamos a cargarlo de nuevo, vamos a tratar a ver si logramos el objetivo de que... Este proyecto yo hace rato lo tengo, que es tratar de formar la escuela de fútbol femenino. Y, bueno, ahora de a poquito se va dando. Seguro, seguro. La última, Miguel, ¿tienen pensado realizar algún partido amistoso en inmediato? ¿Algo confirmado? Por ahí esto lo van a ir viendo con el correo de los días. Sí, 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 sí. Ya tenemos partidos con... Si mal no recuerdo, este domingo no, el próximo creo que es con Santa Clara acá de local. Ya vamos a empezar con los amistosos. No vamos a participar del torneo, pero no vamos a dejar de jugar al partido amistoso para que las chicas vayan agarrando confianza.